Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer felices y realizados. Al final ha llegado un punto que han sido muchos años que es que no hace falta ensuciarlo. La verdad es que las mujeres somos malabaristas. Para ellos son la prioridad absoluta. No tienes ni la más remota idea de quién soy yo o de lo que puede llegar a pasar. Después de cinco meses de dimes y diretes, de rumores de infidelidad y de la exposición de una nueva relación, finalmente este martes 8 de noviembre se dio a conocer el acuerdo al que llegaron Shakira y Piqué. Después de las tediosas negociaciones mantenidas en los últimos meses. Y ahora todo indica que la famosa colombiana y sus dos hijos, Milán y Sasha, se irán a vivir a Miami. Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado. Nuestro único objetivo es aportarle la mayor seguridad y protección y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria en un entorno seguro y tranquilo. Shakira y Gerard Además, de acuerdo con la información publicada por El País, el trío se quedará en Barcelona para pasar Navidad y Año Nuevo. Pero será entonces a principios del año 2023 cuando se muden definitivamente a Miami, Florida. Al parecer entonces fue tan solo el pasado lunes 7 de noviembre cuando esta ex pareja se reunió nuevamente junto con sus abogados para llegar a un acuerdo definitivo. Y luego de más de 13 horas y finalizando las conversaciones a la 1 y 30 de la mañana aproximadamente, los padres de los dos niños decidieron el futuro de ellos y qué es lo mejor que puede ocurrir para sus dos pequeños de 11 y 9 años. Hasta el momento se desconoce entonces el contenido completo de dicha negociación y no se especifican los términos de dicho arreglo. Lo que es 100% seguro es que el artista se mudará con Milán y Sasha a Miami a partir del año 2023, logrando así que su ex pareja terminara cediendo en buena parte de las pretensiones que tenía ella. Y tal como se lo prometió Shakira, Gerard Piqué también podrá ir a visitar a sus hijos todas las veces que él lo desee. Sin embargo, los gastos de estos viajes ya no serán cubiertos solamente por la colombiana, sino que se pagarán con la cuenta en común. Y a pesar de que se trata sin duda alguna de la decisión que les ha costado mucho tomar, lo cierto del caso es que finalmente ambos famosos tomaron en cuenta lo que puede ser mejor para el bienestar de los pequeños que justamente como ellos mismos han mencionado, está por encima de todo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.